Si estoy contigo, con tu realidad me mata No estoy contigo, y por tu amor me muero Y con mis besos, quiero encender tu alma Pero todo es inútil, si en ti todo es invierno Si estoy contigo amándote mi bien Es la pasión más grande que hay en mí Es entregarme todo lo que soy Es sentir que estoy vivo Si estoy contigo amándote mi bien Te entrego toda mi alma sin pensar Y aunque no puedas darme tu querer Mi amor está contigo Si estoy contigo, nunca tengo respuestas Si estoy contigo, te entregas y me olvidas El silencio mortal que me envenena Y se clava en mi pecho Como espina Si estoy contigo amándote mi bien Es la pasión más grande que hay en mí Es entregarte todo lo que soy Es sentir que estoy vivo Es sentir que estoy vivo Si estoy contigo amándote mi bien Te entrego toda mi alma sin pensar Y aunque no puedas darme tu querer Mi amor está contigo Mi amor está contigo Mi amor está contigo La esperanza El silencio LI El silencio a ese Mi amor está contigo A ver